Carmen, a ver si te podemos escuchar mejor ahora. ¿Cómo estás? Ah, y ahora sí, mirá, se limpió la línea. Carmen, nos decías que hicieron recorrida por los obradores y terminaron hace alrededor de dos semanas que habían hecho por todos los obradores municipales. Sí, quedaron los obradores de la novena, pero esos están un poquito mejor en condiciones que algunos que de Pilar. Nos falta Lago Marcino. Y en el caso positivo, ¿no?, de este empleado municipal de obradores. ¿De qué obradores? Es un obrador que está en Ruta 8 y sus compañeros están aislados, pero tenemos muchas consultas, por eso queríamos hacer una reunión urgente con el Secretario de Obras Públicas. Pienso que a lo largo del día o mañana por la mañana esto se estará concretando, porque han llamado muchísima gente, tanto las familias como ellos muy preocupados, porque no hay fumigación en los lugares de trabajo, la vacunación no se le hizo a todos, y bueno, en algunos lugares hasta me he enterado que está faltando no solo la ropa de trabajo, que eso ya se había hablado con el intendente, que habían podido manejar este tema y que pronto la estarían entregando, pero no se ha ido a fumigar el obrador, no se ha ido a revisar las condiciones de trabajo de todos. Hay lugares que el lugar para estar es muy pequeño y hay mucha gente, y en eso nosotros habíamos pedido que si se podía desdoblar los días o horarios para que no hubiera asidamiento, ¿no? ¿Y eso se hizo? Porque en algún momento se habló de que se había hecho, que se habían desdoblado los turnos. Mirá, de las novedades que nosotros tenemos, porque ellos cuentan todo, no, no, llegan al lugar de trabajo, firman, que vos sabés que el papel es muy peligroso de manipular, porque ahí quedan todos los virus, y después salen a trabajar y tienen contacto estrecho, porque se suben a un camión o están cerca, así que la verdad es muy preocupante. Y las máquinas, son los que manejan las máquinas también. Claro, sí, 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 son los que están levantando la poda o están, este, trabajo de calle, ¿no? También se habló, bueno, en el caso puntual que dio positivo, ¿ustedes se enteraron cuándo? Nosotros ayer, ayer en la reunión que estuvimos con el secretario de Salud, nosotros no teníamos novedades de esto. ¿Y esa reunión estaba pactada con anticipación o se hizo justamente por este caso positivo? No, 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 estaba pactada con el tema también de los contagios y cosas que iban pasando en la Secretaría de Seguridad. ¿Por el tema COM? Exacto. ¿Por el tema COM, como lo conoce la gente? Claro. Entonces, ¿ustedes tenían pactada esa reunión y en esa reunión se enteran que hay un caso positivo en el obrador? Me lo dicen oficialmente, por eso es que nosotros necesitamos estar en ese comité de crisis o comisión COVID, como se llame, para tener estas charlas, o sea, poder decir, bueno, ¿qué se va a hacer mañana en tal lugar debido a este tema? Es simple y sencillo el trabajo que se necesita, o sea, no sé si es simple, o sea, tiene que ser criterioso llevando tranquilidad a los trabajadores, porque si no, hoy de las 7 de la mañana no paro de hablar con la gente y anoche, ¿qué hago mañana? Me decían, ¿qué hago mañana? No sabían si tenían que ir o no ir al obrador. Al obrador, sí, o gente que convive con estas personas, ¿qué hacemos? Las familias. Esperamos que a su vez han tenido contacto con otros lugares de trabajo. Claro. Puede ser guioma, puede ser un baño del municipio, puede ser cualquier lugar. ¿Y la respuesta oficial? Estoy esperando la reunión con el secretario de Obras Curios. Todavía nada. Las solicitamos esta mañana, ¿no? Porque anoche a las 10 de la noche, imagínate que... Sí, la verdad que hubo un cruce de audios, WhatsApp, de todo el mundo, se viralizaron todos. ¿Cuántos son los que están en Villa Maristas, aislados? Algunos te dicen tres, otros te dicen siete. No tenemos la palabra oficial, que es como te digo, porque necesitamos estar en el comité de COVID, de crisis. Claro, en realidad, ustedes, así como gremio, tienen que estar en ese comité, seguramente, y todos necesitamos la palabra oficial, ¿no? Para que estos rumores no crezcan. Las medidas se tienen que tomar juntos. Bueno, ¿qué hacemos mañana? ¿Cómo llevamos tranquilidad a la gente? ¿Cómo evitamos que otros se contagien? Sí. Ahí está el tema. Sí, sí. No es que los compañeros dicen, no quiero ir más a trabajar. No. Tienen los temores lógicos que tienen nuestras familias también. A mí me dicen, vos anduviste en los obradores, y yo tengo que trabajar. Claro. Yo tengo que salir a recorrer. Hay que continuar. Hoy me dicen, vos, ¿dónde anduviste? Claro, me imagino. Y, bueno, hay que seguir protegiendo a los empleados. Hay que seguir, pero las precauciones de vida. A ver, está, sí. De un obrador me dice, nosotras hace una semana que no nos mandan guantes. ¿Cómo que no te mandan guantes? Y la ropa de trabajo ese no está. No, le digo, yo sé que la ropa de trabajo están con lo que tenían porque no, debido a esto, se habían parado la fábrica, la costura, y bueno, tardó. Pero hay que agilizar todo. Claro. Tiene muy complicado el tema. Sobre todo el gran miedo que tiene la gente, miedo lógico, porque lo está diciendo el señor presidente, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que cuidarnos, que no andemos a la calle, pero los que tienen que salir a trabajar se suben al micro. Lamentablemente hay que llegar y cumplir el horario. Pero, bueno, nos tienen que cuidar desde el municipio también, ¿no? Eso es fundamental. Están en primera línea y tienen que estar cuidados, obviamente que son los primeros que tienen que estar súper cuidados por el Estado. En Villa Maristas, ¿quiénes están trabajando, Carmen? ¿Tienen idea ustedes? ¿Pudieron hablar? Son los compañeros que están de otras áreas, están haciendo el trabajo de limpieza y eso, que trabajaban en limpieza y se están abriendo así. Después tienen muchos voluntarios. Entonces, el centro de Villa Marista, que es de aislamiento. Aislamiento, básicamente. De aislamiento. Y hasta que mientras te hacen el hisopado y se espera el resultado. Claro. Ahí es donde están los compañeros de este caso, de este empleado municipal, que fue internado primero en la Fátima, ¿está bien? ¿Está correcta la información que tenemos? Y luego pasó al sanguinetti. Y después pasó a terapia de sanguinetti. ¿Y hoy saben ustedes cómo está? Sí, estaba hasta ayer a la tarde, estaba bien. Bien, podía hablar, se sentía bien. No era por estar en terapia, pero no porque está grave en sí. Claro. Porque es mejor para estar ahí atento a todo lo que le pueda pasar, ¿no? Bien. Pero estaba bien. Bien. Hablé con él. ¿Y el resto de sus compañeros están aislados en Villa Marista? ¿O hay alguno que está en la casa aislado? No. Lo que yo sé, algunos, los que tuvieron contacto estrecho con él, esos están en Villa Marista. Y la Fátima... Pero también hay otros preocupados. Dicen, yo tuve contacto con esta gente. Claro. En algún momento, hace cinco días, dos días. Y bueno, la verdad que están muy preocupados. ¿Qué tengo que hacer, no? Dice esta gente. Claro, ¿qué tengo que hacer? La pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer conmigo? ¿Qué tengo que hacer con mi familia? ¿Yo me tengo que aislar? ¿Qué hago con mi familia? Y nada. O sea, hay otros que tienen la esposa también o familiares trabajando dentro del municipio también. Claro. En otras áreas. Claro. Entonces, es preocupante. Muy preocupante todo. Carmen, entonces, ahora esperando a ver la respuesta desde el municipio para reunirse y seguir insistiendo. Sí, si no nos podemos reunir, que nos llamen y nos digan, bueno, vamos a hacer esto en tal lugar, esto en el otro. O sea, a ver, tomar conjuntamente alguna medida de que pueda proteger y llevar tranquilidad. Queda clarísimo. Queda clarísimo, Carmen. Así que, en el centro de aislamiento de Villa Maristas, es la misma gente que trabaja en otros lugares, pero que las van turnando. Me imagino que deben desdoblar. Sí, sí, gente que está, que no, que poner escuelas municipales, cultura, todas esas áreas que están cerradas en estos momentos, son las mismas compañeras de limpieza, administrativa y eso. Y enfermeros, médicos. Sí, también, también. También, y son del mismo sistema de salud. Sí, 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 sistema de salud. Yo no estaba previsto abrir con tantas camas, 200 camas creo que son ahí. No tenemos los números oficiales, solo los publicitarios, no los oficiales. ¿Y los médicos también serían de la misma planta municipal? Sí, sí, médicos. Médicos contratados por el municipio. Contratados por el municipio. Pero que se suman a los que ya existen o no? Exacto. Sí. Hubo que liberar, el otro día nos comentaba que había que liberar los permisos para circular porque hay médicos que vienen desde otros lugares. Ajá. Así que, bueno, fueron contratados que vienen, no sé, por decirte, de San Pedro, otros lugares de alrededores. Tuvieron que traer médicos de otros lugares porque no alcanzan los que están acá. Sí, por supuesto. Y el centro también de aislamiento que ofreció Hebraica, ¿ahí también están en las mismas condiciones? No estamos en el comité de crisis, no tenemos información. No tienen información. Bueno, tenés razón, me había olvidado. Te iba a preguntar por el austral también, si tenían novedades, pero tampoco tienen novedades porque no están en el comité de crisis. Sería bueno que antes que termine la cuarentena puedan estar en el comité de crisis. Pueden estar en el comité de crisis. Sería buenísimo, porque así se venían un montón de problemas. Imagínate en San Martín, en el hospital público, y con médicos y enfermeras infestadas. Sí. Y que viene complicada la situación. Sabemos que no solo en el trabajo se contagia, que la gente tiene una vida y que tiene que salir también. Y bueno, hay que tener mucho cuidado. Así es. Mucho cuidado está subiendo la cantidad de infestados. Y hay que explicarlo, ¿no? Los cuidados. Volverlo a explicarlo, explicarlo y volverlo a explicarlo. Porque me imagino que ustedes en esas recorridas que han hecho, en los obradores lo contaron, lo explicaron, lo dijeron, pero no alcanza con eso. No alcanza, no alcanza porque no me está pasando. Hoy, hoy están cayendo, les cayó la ficha, como decimos normalmente, de que hay alguien al lado tuyo que está en terapia, alguien que vos conocés. Claro. Y eso es lo que uno necesita para darse cuenta, parece. Claro, por eso es que insistir y hay que capacitar. Y ustedes venían insistiendo ya durante el inicio de la cuarentena, ¿no? Que se explique, que se hable. Que se hable. Eso lleva tranquilidad. Porque saber que vos tenés el guante que necesitás, el barbijo que necesitás, y que tenés que tener distanciamiento, que no compartas el mate, que no compartas el vaso, que no compartas una bebida, eso lo tienen que grabar en la cabeza para no hacer... Y en el caso, y yo sé que del otro lado muchos están pensando esto, porque lo hemos hablado y en la cantidad de rumores y llamados y mensajes que nos llegaron desde ayer que ocurrió esto, que se supo, los jefes de área tienen que estar atentos a esto, ¿no? Además de hacer el trabajo bien, tienen que estar permanentemente atentos para que todo el mundo cumpla con estas cuestiones. Claro, tener... Yo creo que hay que tener un equipo de emergencia en estos momentos y decir, bueno, hay alguien con fiebre en tal lugar. Listo, se tiene que ir ahí, controlar la fiebre a todos, durante una semana y por ahí no se ve nada. Y si hay alguien que te dice, tengo fiebre o tengo toso, o por ahí ni siquiera te das cuenta, porque... Como pasó con la chica en el COM, que era sintomática. Claro. Entonces es muy importante esto. Y nos llamaban aquí por emergencia y por cada área, una vez a la semana ir tomando la fiebre en tal obradora, la otra semana en el otro. Hacer un control que no... No sé, te puede hacer perder una hora de trabajo del logrador, pero te previene todas estas cosas. Sí, y además la gente toma conciencia. Exacto. Gracias, Carmen. ¿Hubo novedades del bono de 5.000 pesos? No. ¿No? No, no hay novedades. Se termina mayo. Ayer fue en la reunión con el secretario de Seguridad y la gente preguntaba, ¿y al bono? Y decía, bueno, viene desde la presidencia y no tenemos novedades. La última novedad que teníamos, que se cobraba ahora a fin de mes, pero no sabemos si viene directamente desde Nación, si lo van a pasar por el municipio, y si vienen las dos cuotas, o sea, abril y mayo, si viene una, hay un sistema que no estaba funcionando para hacer el desportar, que le llaman ellos, yo no soy analista del sistema, pero era por un programa que no estaba bien hecho o no estaba activo en ese momento, que por eso se tardaba. La verdad, les llamo a Nación y tampoco tienen novedades. Estamos hablando del bono de 5.000 pesos para la gente de salud. Para la gente de salud. Y el tema seguridad, ¿ustedes pudieron resolver algo para que los incluyan? ¿Al bono? Claro. No. No. Lo que sí vamos a hacer es un pedido, que ya lo hicimos, que dentro de ese bono estuviera la gente de seguridad. Claro. Los que estaban activos, ¿no? En esa cuarentena. Sí. No hemos obtenido respuestas, sabemos que se recibió ayuda de la provincia para pagar los sueldos, y bueno, la gente está muy enojada, pero sabemos que es así, que la baja recaudación de impuestos impide un montón de cosas, pero veremos cómo eso ya queda a cargo de las autoridades de resolverlo, ¿cierto? Claro. A ver, entonces, el bono de salud viene de Nación y están esperando que realmente se cobre. Y por el otro lado está el pedido que ustedes hicieron, al municipio para que incluya de alguna manera, o sea, se hace cargo el municipio, la provincia, la nación, o quienes ellos... Que también reciban. ...puedan resolverlo para que seguridad y asistentes sociales reciban el bono. Bueno, bien, entonces, de ninguno de los dos hay novedades. De ninguno de los dos novedades. Carmen, muchas gracias. No, por favor. Gracias, y estamos atentos a todo lo que está pasando, en este caso, con este empleado municipal, que dio positivo, está internado, nos decía, en buen estado, pero está internado en el hospital Sanguinetti, y sus compañeros aislados. Nos dicen que en Villa Marista, en total, hay 22 personas. 12.18. ¿Te parece que vamos a la música? ¿Sí? Un poco de música, volvemos y ya nos vamos despidiendo, porque ya son 12.18.